Comienza con la grabación y después habremos una pregunta. Pues si estaba feliz el sábado pasado, imaginaros hoy. Creo que es de justicia empezar felicitando a Palencia. Su excelentísima primera parte de la Liga ha sido brutal. Ganar al líder, a un líder que ganó con solvencia en estudiantes, que ha ganado con solvencia a todos los equipos grandes de la Liga, es muy difícil y lo hemos hecho. Felicitar al público, empezando por el de Palencia, porque han animado muy bien a su equipo. Creo que salvo contadas excepciones no hay que hablar de ningún altercado. Creo que se ha vivido una fiesta de baloncesto francamente buena y es motivo de alegría también esa fiesta que se ha vivido en las gradas y en la pista. Felicitar a mi equipo, porque han tenido mucha fe. Nosotros hablamos mucho siempre, el partido no se gana en el minuto 1, hay que ganarlo en el minuto 40. Y nosotros llegamos muy enteros a los finales de partido. No es casualidad, es un trabajo físico, programado, al detalle, las cargas en los entrenamientos. Intentamos llegar muy bien físicamente a la hora del partido y eso se nota en nuestros finales. Y hoy, una vez más, el último periodo ha sido brutal, de deseo, de trabajo, de fuerza. Ha sido muy difícil competir un partido en el que ha habido tanto rebote ofensivo por parte de los dos equipos. Hemos 18 de Palencia, 16 nuestros, muchísimo rebote. Pero hemos hecho tantas cosas bien que ni siquiera nuestros malos porcentajes de la primera parte nos han sacado de partido, al revés. Nos ha incentivado a mejorar, a mejorar, a ir abriendo la pista cada vez más, cada vez, según ha avanzado el partido, a abrir más el campo y encontrar los espacios que necesitábamos. Creo que se ha visto un verdadero partidazo, verdadero partidazo, solventado por detalles, que también lo habíamos hablado. No sabemos qué rebote va a ser el importante, no sabemos qué tiro va a ser el importante, no sabemos qué balón perdido puede ser el importante. Ha sido fantástico. Creo que la fiesta que se ha vivido hoy en Pisuerga, colgando el cartel de no hay entradas, mirar para arriba y ver cómo estaban las gradas, esas gradas que antes ni se abrían y que ahora mismo están ahí, me parece que ha sido muy, muy bonito. Me siento muy partícipe de ello como vallisoletano y como entrenador del equipo. Me siento muy, muy partícipe de haber conseguido llenar Pisuerga. Muchos me llamabais osado, deja de insistir, qué pesado eres, no merece la pena. Hasta en mi propio entorno me lo decían, Paco no te quemes, que no, pues sí, Paco se quema. Luego la hostia es más grande, cuando llega el final de un ciclo y te vas para tu casa, cuando te implicas tanto es luego muy difícil, pero lo hemos conseguido. Me dicen desde el club que se ha ampliado una semana más la campaña para la segunda vuelta. Hay partido el domingo que viene contra Juaristi, jugamos el miércoles en Burgos, pero durante esta semana aquel que se quiera sacar el abono para la segunda vuelta, tiene que venir Andorra, tiene que venir estudiantes, tienen que venir muchos buenos equipos y luego estarán los play-offs y, caray, hoy hemos demostrado que la afición del baloncesto de Ulises está ahí, está ahí. El equipo se ha volcado para darle al público, se lo he dicho al principio del partido, mirar al vuestro alrededor lo que tenemos, ahora tenemos que devolver solo nosotros a ellos. Y creo que el equipo ha cumplido. A nivel del baloncesto, ¿qué ha pasado para ganar un partido que a 4 minutos te ves estaba muy perdido? Pues mira, en valoración hemos ganado por 23 puntos, 87 a 64. A pesar de que nos han hecho mucho daño en el rebote ofensivo, hemos ganado el partido en rebotes. Y luego los pequeñitos detalles, hemos ganado los 3 porcentajes. Algo en lo que Palencia era superior a nosotros, en los globales de media de los 17 partidos anteriores, eran mejores que nosotros en tiros de 2, mejores que nosotros en tiros de 3, mejores que nosotros en tiros libres. En los 3 apartados hemos sido mejores que ellos. Solo se nos ha ido esas pérdidas de balón, 3 más que ellos. Pero creo que esos porcentajes, el haber ganado el partido en rebotes, es lo que nos ha hecho ganar. Y luego la fe mueve montañas, nosotros sabemos que llegamos muy enteros a los finales de partido. Hay que ganar no a falta de 4, hay que ganar en el pitido finales cuando hay que ganarlo. Y el equipo se ha desfondado. Yo creo que además los cambios que hemos ido metiendo, joder, todos han ido aportando. De repente Kuiper llevaba un tiempo sentado y ha metido el triple. Maik ha salido por la lesión de Cavasele, que ya no ha podido volver a la pista, y ha metido los dos tiros libres. El último cuarto de Kovacevic ha sido espectacular. Melvin Pansar, que ha estado gris, lo habíamos hablado esta semana, después de un gran partido, de un brutal partido como fue el sábado pasado, lo normal es que venga una bajada. Es imposible jugar al nivel del otro día. Pero sin embargo en el último cuarto también se ha puesto el equipo en la mochila y ha dicho venga, yo tiro del equipo. Entonces bueno, creo que es un mérito tremendo de todos los que han salido a jugar, de todos los que han aportado. Felicitar a toda la organización del club, seguimos siendo muy modestos. Pero cada día, ¿qué ha pasado para poder ganar? Tener 6.500 en el pabellón. Eso es posiblemente lo que ha pasado. Hemos visto buenos minutos y buenos detalles de Niazán. Lástima que haya durado tan poquito que tiene. Pues parece ser que se le ha recibido un golpe ahí en la rodilla. Ya lo decíamos, en esta liga no se reparten caramelos. Y pasar de Le Plata a Le Boro, de repente el volumen físico y el choque físico es muy grande. Bueno, nos ha dado lo que pensábamos. Atrás intimidación, ha puesto dos tapones tremendos, ha cogido rebotes. Lástima que no ha metido los dos tiros libres, estaba yo creo que muy ansioso. Posiblemente tengo un esguincito en el esguince lateral de la rodilla. Hablo, evidentemente, desde lo que me han comentado así por encima. Bueno, vamos a ver si en unos días lo podemos recuperar. Porque si hablo bien de mi preparador físico viendo cómo está el equipo, no puedo por menos que hablar bien de mi médico y de mi fisioterapeuta. Porque el trabajo que se ha hecho en esta última semana, habiendo marcado una hoja de ruta muy estricta desde el área técnica, con Pepe y conmigo, hasta el área médica, se ha llevado francamente bien, incluso algún enfado de Kevin, que quería entrenar más y hoy quería jugar más. No, no, calma, 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 calma. Vamos a llevarlo todo bien para que hoy nos puedas ayudar como nos ha ayudado. Claro que sí, nos ha ayudado para ganar. Y eso es lo mejor que se puede decir de un jugador, que te ha ayudado para ganar. En la acción inicial, cuando has hablado de la segunda vuelta, etcétera, etcétera, no sé si te has escapado, ha sido algo que crees. Después queda el play-off. ¿Es algo que tienes, no sé, claro o ha sido un simple desliz? Tenemos 13 victorias. Hay que jugar cada partido. Igual vamos a Burgos, que ayer se paseó en Melilla, donde nosotros hemos perdido. Burgos nos saca del campo y Juaristi, que todos nos... Bueno, bueno, es el colista, va, tal. Que ayer palma en el último tiro, que le tiene para empatar el partido, que pierde con Palencia en el último segundo. O sea, que ojito con Juaristi el domingo que viene. Vamos a ver. Yo confío tanto en mi equipo a día de hoy, tanto en lo que tenemos, en lo que podemos hacer, en el derroche físico que ponemos a falta de acierto por algunos momentos, que por supuesto que creo que vamos a jugar play-off. Por supuesto. Y se lo digo al aficionado. Compren su abono. Cómpenlo. Que vamos a jugar play-off. Buenas noches, Paco. Me abonen por la victoria. ¿Cómo lo has vivido personalmente, desde abajo, todo este ambiente, la victoria? Pues mira, me he dado el gusto de emocionarme. Me he dado el gusto de emocionarme al principio de partido. Me he dado el gusto de cantar el himno del Real Valladolid. ¿De cantarlo? Sí. Me he dado el gusto de mirar para arriba y decir, joder, y decían que no podíamos. Qué poco conocen a Paco. Lo cabezota que es, lo insistente que es. Evidentemente los resultados han hecho que el público venga, que el público crea en lo que está viendo, ¿no? He pinchado mucho. O sea, Palencia llena y nosotros no somos capaces de... Y Palencia, el espectáculo que se vive en el pabellón, es una gozada verlo. Y nosotros hoy también aquí podemos presumir de ello. Ahora hay que darle un poquito de continuidad. Porque eso, si el domingo que viene contra Juaristi somos 1.500, pues evidentemente falla algo. No. Que los que han venido lo cuenten, lo disfruten y repitan. Eso es lo que pedimos. Para Baloncesto Prisma, enhorabuena por la victoria. ¿Cómo se encuentra tras el partido por la lesión Allen? Y hasta que llegó Lucas, ¿habéis tenido que tirar de algún canterano para el anterior, los entrenamientos? Pues mira, con respecto a los canteranos, ha sido una semana muy complicada porque es semana de exámenes a nivel universitario. Y nosotros damos prioridad a los estudios por delante del baloncesto. Esto, prefiero aguantarme yo que forzar a un chico a que deje de ir a un examen o deje de estudiar. Entonces, Pablo Martín, que es el jugador que habitualmente está con nosotros, esta semana ha tenido, creo que eran tres o cuatro exámenes. Cuatro exámenes. Con lo cual hemos dado prioridad. No aparezcas por aquí, céntrate en aprobarlo. Y cuando acabes la carrera, nos sentamos para que puedas venir más. Hemos escapado como hemos podido. Insisto, calibrando mucho las cargas de trabajo. Ha habido tres días que hemos estado entrenando con diez jugadores. Si se paraba uno, no podíamos hacer cinco para cinco. Teníamos que trabajar en detalles y en bloques de tres, tres y cuatro, cuatro. Hasta que ha llegado Enguesán y desde el miércoles, que hemos ido probando cada día un poquito más. El miércoles se entrenó 20 minutos Allen. El jueves se entrenó casi 40. Y ayer viernes completó el entrenamiento, que era la prueba que nosotros necesitábamos para saber si hoy le podíamos sacar a jugar. Si no hubiera entrenado, yo las saltas de los viernes no me las creo. Si un tío no entrena nada y el viernes me dice, yo ya estoy para jugar. Pues nada, campeón. El lunes estarás mejor y para la semana que viene. Entonces salen, evidentemente, el tratamiento que le han hecho los médicos, le han sacado líquido, le han infiltrado, todas esas cosas que ellos podrían mejor hablar que yo, han hecho que hoy llegue al partido. Felicidades. Me alegro por Kevin que hoy, después de dos partidos fuera, haya vuelto y haya ayudado al equipo a ganar. Y, por supuesto, por todo lo que rodea. Cuando un jugador cae lesionado es un drama para todos. Primero para el jugador, pero también para el propio grupo, que se tiene que amoldar a entrenar sin descansos, a que la tralla es más dura, a que nos tenemos que amoldar todos. Entonces, vamos a ver ahora si lo de Lucas no es excesivamente grave y, bueno, pues si en unos días de parada puede volver al equipo, pues felices todos. Te doy la sesión, Paco, que yo he tenido otras veces también con el tema arbitral, que por momentos había más faltas del que menos estaba repartiendo, por decirlo así, del que menos contacto estaba parecido, invitando al contacto total y recibe menos faltas que el que recibe. Nosotros sabíamos que Palencia es un equipo de Juan muy físico. Para estar ahí primero de la liga con solo una derrota, lo dije ayer, no se regalan caramelos. Palencia eleva el listón físico muy alto, el listón defensivo muy alto y el nivel de ataque también muy alto a nivel físico. Y nosotros teníamos que igualar eso si queríamos ganar. Después, yo creo que es un partido difícil de pitar, con un ambiente tal, los entrenadores apretamos, los jugadores aprietan. Bueno, pues a mí no me ha gustado el arbitraje de la primera mitad y entiendo que a Pedro no le ha gustado el de la segunda. Esto va por barrios, es normal y es evidente. Pero creo que en líneas generales la sensación es que el partido se ha decantado no por el arbitraje, sino por pequeños detalles en el juego. Gracias.